en las diversas actividades que venimos realizando en el despacio congresal. ¿Qué tal la semana de representación? Porque fue la primera semana de representación en la que usted participó, ¿no? Sí, esta fue mi primera semana de representación, donde estuve dos días en la provincia de Alto Amazonas. Tuve una participación en la audiencia pública descentralizada de la Comisión de Seguridad Ciudadana que preside mi colega Azurín. Se tocaron temas muy importantes porque hay ciertas brechas en el tema de seguridad que definitivamente estamos coordinando para poder trabajar de manera conjunta y ver las medidas que debemos tomar por la parte legislativa en algunas acciones para poder exigir al Estado, en este caso el Ministerio del Interior, pues que ya cumpla con las políticas de seguridad que tiene que brindar en este caso a toda la población. Porque definitivamente se ha visto que no hay una capacidad resolutiva en el tema de seguridad ciudadana. Y tampoco hay una capacidad operativa. Hay deficiencias de infraestructura, hay falta de instrumentaria para también el personal policial, no hay muchos efectivos policiales en diversas zonas donde se debería considerar zonas más rojas y más altas en el tema de inseguridad. Entonces, estos puntos estamos trabajando para poder plantear porque definitivamente, si bien es cierto, nosotros no somos unidades ejecutoras, no vemos el tema presupuestal, pero sí tenemos que exigir al Estado que las políticas públicas y qué reacciones deben realizar de maneras inmediatas y que tengan presencia en todas las regiones de Perú. Que se sienta la presencia del Estado. ¿De Alto Amazonas a qué provincia fue congresista en esta semana de representación? Sí, estuve dos días en Alto Amazonas, Yurimaguas, y luego estuve en Mainas, subí a Mainas, donde tuve que visitar, visité a Copopli, porque en días anteriores, antes de la semana de representación, estuve visitando el asentamiento humano Calipso, a raíz de que un dirigente se comunicó, en este caso con el coordinador, y nosotros como representantes, al menos desde mi parte, o sea, como yo como representante, he decidido abrir el espacio también a las asociaciones, a los dirigentes, ¿por qué? Porque si no tenemos esa cercanía con la población, entonces vamos a seguir teniendo la percepción por parte de ellos de que el legislativo solamente está enfocado en estar en el centralismo, uno, y esa mala aceptación. Hemos decidido dar apertura a tu congresista, te escucha, un día, el día viernes, también me fui al asentamiento humano de Lice Manzú, donde yo puse mi mesa y puse el equipo técnico y escuché las necesidades, uno por uno, de cada poblador de ese asentamiento humano, y muchos de ellos me hicieron llegar problemáticas que tienen con la municipalidad, problemáticas que tienen con el gobierno regional de Loreto, problemáticas que tienen con el sector salud. Salud. O sea, algunos piensan que solamente legislar es tocar las puertas a nivel ejecutivo. Nosotros también somos el nexo con las localidades, con los gobiernos locales y con el gobierno regional. Aparte que cumplimos de esa manera nuestro rol de control político. Exacto. ¿Y estuvo también en la provincia de Loreto, Nauta? Bueno, claro que sí. Estuve en Loreto, Nauta, estuve un día, tuve un compromiso ahí en este caso a invitación de la red de salud Loreto, Nauta, y en ese momento, pues, en las reuniones donde también estuvo participando el consejero Camones, fuimos a la prensa, a algunos prensas locales por invitación. Bueno, escuchamos parte de las necesidades, fuimos visitando algunos asentamientos humanos también de la zona, y recibí la inquietud de muchos de la población, el hecho de la obra del agua y desagüe. Y yo ya tenía conocimiento porque desde el despacho anterior nosotros vinimos acompañando al alcalde para poder destrabar y que el presupuesto que ellos tenían que, que la vivienda que estaba, que eran cerca de nueve millones, se tenía que revertir. Entonces, hicimos el asesoramiento cuando se iba un poco sobre el tema, entonces, pero era la inquietud de la población de por qué no hay cierto avance, o sea, por qué es la percepción de la población. ¿Y la gente se quejaba contra el alcalde? No tanto con el alcalde, querían saber por qué no hay el avance. No hay el avance porque no ven el avance. Está un poco trabado eso, digamos. Exacto. Entonces, vieron que de alguna manera, entonces, yo escuché esto, y entonces decidí hacer una visita inocinada. ¿Por qué? Porque también es un rol de fiscalización. Entonces, me acerqué a la municipalidad, pedí en este caso que esté la autoridad. Estuvo el alcalde, llegó un poquito tarde porque tenía algunas acciones que cumplir. Les solicité y le dije, él me expuso que de alguna manera, sí, también se encuentra preocupado porque ve que la parte contractual, en este caso, la empresa, no ha tenido cierto avance, lo ha dicho él. Por eso es que yo le dije, entonces, es momento de... O sea, ¿el alcalde le dijo que el consorcio está fallando un poco en los plazos? No fallando. Me dijo que hay cierta demora. Bueno. Hay cierta demora, entonces, por eso es que le solicité que la parte técnica, en este caso, sus funcionarios, que tienen que también cumplir ese rol de supervisor, ¿no?, de supervisor, porque, al fin de cuentas, tienen que ver ellos para que el proyecto se ejecute en el plazo determinado, que es algo que yo le había indicado, y les solicité dos informes, ¿no? Uno, el informe del avance físico de la obra que tuvimos que visitar, y otro del avance presupuestal. Entonces, estoy esperando que me envíen el informe, porque se los solicité. Fuimos a los módulos, pude evidenciar, de alguna manera, dentro de lo que yo pude percibir, que han estado trabajando. Ahora, necesito, sí, el informe para poder ver, evaluar por el equipo técnico, y ver cuál realmente es el enfoque, y poder reunirlos nuevamente con ellos, porque eso sí le solicité al alcalde, le dije, una vez que tengamos el informe, sería necesario, en este caso, hacer un, como que darle conocimiento a la población de cuál es la situación real del proyecto, porque la población lo necesita saber. Exacto. Y el día sábado, también, nuevamente estudié por Nauta, porque ese día no me alcanzó el tiempo, y fui también, este, al tema de la entrega de las resoluciones de nombramiento de la red de salud Nauta, a 30 colaboradores, y luego hice también el rol de fiscalización en la obra que tiene el puente, que está realizando el gobierno regional de Loreto, donde también se... ¿Y encontró dificultades ahí? ¿Encontró dificultades? Sí, definitivamente hay una dificultad, lo pudimos conversar ahí, ya que estuvo presente el gerente general del gobierno regional de Loreto, porque, en este caso, la empresa indica que ellos han presentado a Electro Oriente un pedido para hacer, para mover los postes y todo el cableado, porque eso impide que avance. Entonces, ellos indican que han enviado el documento de pedido hace un mes y medio atrás, y entonces es por eso que solicité al gerente general que tomemos acciones, porque, o sea, Electro Oriente indicó que durante un mes iba a hacer el movimiento para que ellos puedan, pues, meter la maquinaria, poner los pilones y todo ello, que está retrasando el proyecto. Entonces, mejor dicho, no es algo que esté, este... que esté en manos de ellos para que puedan avanzar, porque eso de alguna manera está generando, pues, un retraso. Y luego un tema con el ANA, también, porque por el tema del río, con los permisos. Eso se ha solicitado... Bastantes compromisos tiene usted. Ojalá que en la próxima semana de representación ya dé un informe con resultado, porque, claro, usted dice que quiere mejorar un poco la imagen del congresista y del Congreso, y ese seguimiento es importante, ¿no? No, definitivamente sí. Ya son acciones, inclusive, yo soy de realizar acciones inmediatas. Ese día llamamos al gerente de Electroniente, se solicitó una cita. Aparte que yo con ellos también estoy solicitando una mesa técnica de trabajo para ver la evaluación y ver lo que es la problemática en cuanto a los cortes de energía eléctrica. El contrato con Gerrén, que es que no se hace público el contrato con Gerrén, y además ha salido un informe de Contraloría donde se han hecho unas compras que nosotros llamamos truchas en Electroniente. Entonces, ¿ese trabajo de fiscalización en Electroniente le va a demandar dedicación, congresista? Yo siempre digo, yo tengo el amor a mi región. Me siento orgullosa de ser representada, y de ahí tengo un compromiso con mi población. Yo estoy trabajando, en realidad, o sea, estoy trabajando de manera dedicada. O sea, todos los días estoy viendo las acciones. El día de ayer me reuní con un grupo de minas. Van a viajar ellos el día martes a hacer el rol de fiscalización, porque eso ha sido un pedido de mi parte como congresista. Yo sí no voy a poder estar presente ese día, porque tengo la sesión ordinaria de la Comisión de Desarrollo, la cual presido. Y también tengo compromisos que cumplir. Sin embargo, ellos van a ir a visitar justamente de la parte del despacho, porque también tienen un problema. Hay una resolución, que sería la 365. ¿A dónde van a visitar esta comisión de su despacho? No, va a visitar en minas, van a ir a visitar a LOR, con un rol de fiscalización. ¿A LOR? ¿Por qué? Porque tampoco no están... O sea, funcionarios de Energía y Minas van a hacer una visita de inspección a Electro Oriente. Exacto. ¿Y qué temas van a pedir ahí? Bueno, es que tienen que... Están viendo que no están cumpliendo, en este caso, con la resolución que ellos quieren. O sea, que en este sentido, donde ellos indican que tienen que encargarse de implementar las medidas temporales, para garantizar el abastecimiento, ¿por qué no? De energía. Claro. A todos los señalados. Y la gente que tiene que... Y tomar... A quien... O sea, a... Donde sea, este... Se va a hacer la convocatoria. A los representantes de Género. A los representantes de Energía y Minas. También voy a solicitar la presencia de organizaciones y de autoridades. Esa es una problemática que no solamente está en Egipto. El Oriente está teniendo deficiencia de brindar muy buena energía eléctrica en toda la región Loreto. Exacto. Ahora, congresista, usted en esta semana de representación ha estado en tres provincias, Alto Amazonas, Loreto y Mainas. Y sería importante porque no es habitual que la congresista de eso, que en la siguiente semana de representación visite provincias que no lo ha hecho todavía, la provincia de Requena, la provincia del Putumayo, que es la Alejada, Ramón Castilla. Ojalá sea posible eso. No, siempre voy a trabajar así. Esta semana, esta siguiente semana, representación nuevamente a Alto Amazonas porque tengo que dar resolución a una problemática que me han solicitado. Además, porque si no va Alto Amazonas, los yurimalunos le van a reclamar, ¿no? La cosa es que no es cúmera. Inclusive, yo he tomado la problemática de Delicia, Mantur, y me comuniqué con las autoridades pertinentes para poder hacer una mesa de diálogo para que ellos estén en el caso de la problemática que en este caso tienen por su razante. He solicitado la reunión. Entonces, voy a estar nuevamente a Alto Amazonas y voy a subir a la tenda del Marañón. Como ahí sí, el tema de movilización de la tenda del Marañón para el de Iquitos es más complejo porque tengo que estar dos días en la tenda del Marañón. Entonces, la próxima semana de representación, que es diciembre, voy a estar viajando a Requena, que voy a coordinar, en este caso, con las autoridades para poder hacer la visita. Pero, pero, si se va a Requena, visite Puinagua, congresista, porque el distrito de Puinagua es el distrito más importante, el mismo, por la extracción petrolera y por los recursos que genera. Sí, voy a visitar, voy a, como le digo, o sea, si tiene cierto tiempo, de repente dentro de lo que esté, voy a estar visitando constantemente las diferentes localidades. Como dije, he dado la apertura de tu comunicación, escucha, voy a visitar diferentes localidades, voy a escuchar las necesidades de la población. Si hay que tomar de manera inmediata, o sea, con autoridades locales, que podamos darle una solución. Considero que la población que sea, es tener la cercanía con sus autoridades. Exacto. Ellos sientan que exista una preocupación. Hay algunos problemas que no van a tener una solución a corto, sino en temerito y largo plazo. Pero desde el momento que al menos la autoridad escucha esa solución y tome, en este caso, alguna acción para dar inicio a resolver una solución, considero que eso ya estamos cumpliendo muy bien nuestras funciones. Perfecto. Congresista, y tenga en Pro y Contra y PSE Noticias un medio para informar sobre sus actividades y hacer seguimiento a todas las peticiones de la población. Muchísimas gracias y buenos días. Muchísimas gracias, amigo Jaime. Muchas gracias a toda la población que te viene escuchando. Y ya vamos a seguir desde mi despacho, comprometida por lograr el impulso del desarrollo. Porque la TEC realmente llegue a cada uno de ellos. Muchísimas gracias. Buenos días, entonces. Gracias. Siete de la mañana con 21 minutos.